música épica número 5 nombre de la música épica oscura autor dar en curis music esta música es ideal para darle ese toque épico oscuro a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música